Música El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó este miércoles por la tarde cheques a los medallistas que representarán a Jalisco a nivel nacional e internacional. También comentó que se les incrementará la inversión que los atletas necesitan. Y lo que vamos a llegar a la inversión, porque como bien se dijo aquí no es gasto, es inversión, más grande en la historia de Jalisco para reconocer a nuestros atletas y a nuestros entrenadores. Entonces, solamente para los atletas, 18 millones de pesos que hoy se van a entregar en apoyo para todas y todos ustedes. Tres millones, tres millones y medio más para nuestros entrenadores y un millón y medio más para quienes van a los centroamericanos, para los atletas de los centroamericanos. En este evento se reconoció Jalisco como el estado que más medallas ha ganado con 430 de oro, 322 de plata y 280 de bronce. Haciendo de esto un momento histórico, ya que ninguna entidad lo había logrado antes. En segundo lugar, se encuentra Nuevo León con 268 doradas y Baja California con 165. Los medallistas hablaron sobre el apoyo de sus familiares y lo que significa este estímulo para ellos. ¿Tu familia qué opinas? También están muy orgullosos de mí, ya que siempre me han apoyado y es lo mejor de eso. Fue súper feliz, súper completo. El ver que todo lo que hicimos, todo lo que anduvimos practicando valió la pena y ganándolo con mis compañeros, con mis amigos, fue algo impresionante, muy bonito. Que sigan sus sueños y que no se den por vencidos, siempre van a haber bajas y altas. Los deportistas se preparan para su siguiente competencia internacional en los Juegos Panamericanos 2023, que se disputarán en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. Para Imagen, Germán González